Existen muchas formas de movilidad individual alquiler puro y duro pago por uso a corto plazo como en un car sharing o a largo plazo como en los contratos de suscripción o el renting y por eso sabemos que tener un coche propio ya no es la única manera de conducirlo pero sigue siendo una de las opciones preferidas para quienes buscan la fórmula tradicional contar con un vehículo al 100% que esté a tu servicio 24 horas al día durante los años que tú quieras que no te obliga a pagar para siempre una cuota fija mensual o que ésta sea menor que en un renting y que en cualquier momento puedas venderlo y recuperar una parte de su valor sin embargo en esto de comprarte un coche a la antigua usanza las cosas están empezando a cambiar porque algunos fabricantes ya han comenzado a poner en marcha lo que se conoce por el modelo de agencia qué significa esto cómo va a transformar el sistema de ventas de los concesionarios y sobre todo de qué forma te puedes beneficiar a la hora de comprarte un coche nuevo vamos con ello ponte en situación hasta ahora si querías comprarte un coche como los que veías en nuestras pruebas o en nuestros vídeos sabías que en algún momento tenías que hacer un tour por muchos concesionarios para ver tocar y hasta probar tú mismo los modelos que más te gustaban y luego antes de tomar la gran decisión era indispensable negociar con cada vendedor de la zona o de otros lugares más lejanos el precio final en función de la versión elegida el color el equipamiento los extras la financiación e incluso los plazos de entrega pues bien esto podría tener los días contados y se acaba imponiendo el modelo de agencia según el cual los concesionarios pasarían a tener una relación distinta con las marcas y eso repercutiría también en la forma de vender sus productos es decir los concesionarios ya no comprarían x unidades a la marca y las venderían luego por su cuenta con sus condiciones y márgenes de beneficio sino que se convertirían en meros agentes la marca fijaría los precios y ellos cobrarían una comisión por cada unidad vendida porque hay muchas razones que te explicamos a continuación 1 ahorro el nuevo sistema le supone a las marcas tener una estructura de costes más reducida y eficiente para el negocio 2 eliminar competencia interna que los concesionarios no peleen entre sí y que la guerra de precios no acabe perjudicando a todos ellos 3 estar más en contacto con el cliente final para conocerlo mejor en los lugares en los que más interés estar físicamente 4 tener más información del comprador a la hora de elaborar ofertas más ajustadas a sus necesidades y a futuras actualizaciones de sus coches por ejemplo en las futuras descargas de software o aplicaciones aspectos que ganarán cada vez más peso en el mantenimiento respecto a la tradicional sustitución de piezas 5 reducción de los stocks de tal modo que la marca ajuste mejor su producción a la demanda real es decir que se fabriquen los coches que verdaderamente se vayan a vender para que las operaciones sean más rentables para no tener que matricular y rebajar unidades no vendidas al final de año y para reducir las emisiones anuales que genera su actividad global lo cual en los tiempos que corren también es algo que necesitan debido a las exigencias internacionales 6 invertir menos en grandes espacios físicos en los que quepan muchas unidades reales y centrar sus esfuerzos en digitalizar más aún sus puntos de distribución para atender las demandas de los clientes que normalmente ya van al concesionario con su configuración ideal hecha por internet y qué les parece a los concesionarios el cambio al modelo de agencia según nos ha explicado la patronal faconauto hasta ahora está todo por hacer pero en principio no tiene por qué ser algo necesariamente malo para nadie siempre que la transformación se haga de una manera clara y ordenada se establezcan las condiciones de venta las comisiones que se llevarían los vendedores que no aparezca una nueva competencia si los estándares que les exigen a ellos como centros comerciales o portales de venta online y que en cualquier caso el cambio de reglas se haga poco a poco para que nadie que tenga una concesión pierda de golpe y sin haberla podido amortizar la inversión que en su momento tuvo que hacer para hacerse cargo del negocio en resumidas cuentas que los nuevos vendedores no sean intermediarios sino agentes de venta genuinos y que si con este nuevo modelo pierden independencia lo hagan a cambio de que la marca suma entonces la inversión y el riesgo este nuevo modelo de agencia supondrá la desaparición de los concesionarios según faconauto no tiene por qué si las cosas se hacen bien para que todos ganen es más lo que ellos prevén es que ir a un concesionario de fusión de concesionarios que estos tiendan a ser multimarca y que el cambio no afecte a la parte de los talleres y a los servicios de postventa porque consideran que ningún fabricante puede prescindir totalmente de su red oficial aunque reconocen que a su vez todos deben asegurar la rentabilidad de la misma y que dicen los fabricantes la patronal anfac nos ha comunicado que de momento no quieren emitir una valoración oficial al respecto sobre estos cambios ya que el foco está de momento en los concesionarios y no todos los grupos automovilísticos van a actuar a la vez ni de la misma manera pero lo que sí podemos confirmar es que este tema está sobre la mesa y hay más movimiento en algunas firmas que en otras por ejemplo hay algunas marcas que siguen pensando más en el modelo tradicional como renault y kia otras que siempre quisieron apostar por la venta directa y sin intermediarios como tesla hay quienes también se han puesto ya a funcionar con el modelo de agencia como cupra o volvo y otras están explorando la posibilidad de pasar a implementar eso mismo en un futuro muy cercano en el grupo estelantis que integra marcas como pello citroen ds opel fiat lancia alfa romeo avart o jeep prevén empezar en esta fórmula el año que viene y dentro de cinco años estar vendiendo todos sus vehículos como agencia de manera directa grupo daimler mercedes y smart ya han anunciado que se suman también al modelo de agencia desde 2023 primero lo harán en alemania y reino unido y luego en el resto de europa bmw group mini empezaría con el modelo de agencia en 2024 y si la experiencia es buena bmw haría lo propio a partir de 2027 en fin que todos los fabricantes que se pasen al modelo de agencia te venderían directamente el coche a ti sin intermediarios andarán en la digitalización de sus puntos de venta y perseguirán que no haya competencia por precio entre sus distintos concesionarios que a su vez se llevarán una comisión fija por unidad entregada y en teoría se ahorrarán costes en aspectos como el mantenimiento de muchos vehículos en stock así pues cómo serán los concesionarios en un futuro próximo y a largo plazo como ves todo apunta a que serán un espacio más personalizado y multimarca al que puedas tener acceso a los coches reales que verdaderamente te interesen y también a toda la oferta disponible de modelos versiones acabados y extras pero vía telemática se supone que esto te permitirá encargar tu nuevo vehículo de una manera más rápida y concreta sin tener que patearte muchos de estos centros incluso cuando busques los mismos modelos todo debería ser más sencillo para ti aunque eso sí te tendrás que olvidar de regatear con los vendedores o buscar por ahí mejores precios porque estos estarán ya prefijados por las marcas para todos sus puntos de distribución en cualquier caso estaremos muy atentos a lo que vaya sucediendo y a los comentarios que nos vayáis dejando según vuestras propias experiencias a la hora de comprar un coche y si te ha gustado el vídeo y te interesa seguir este tema no olvides darle al like suscribirte a nuestro canal y tocar fuerte la campanita hasta pronto